Hola amigos, yo soy Lucas Arnao y están viendo Es Música, Es Tu Música. Desde muy pequeño mi padre sacaba la guitarra en casa, siempre que había reuniones familiares y todo el mundo cantaba sus canciones y todos nos las sabíamos, entonces eso a mi siempre me impactó y una vez salí del colegio vine a Los Ángeles precisamente a estudiar cine y ahí fue cuando decidí que definitivamente lo mío era la música en vez del cine y que tenía que dedicarme a esto profesionalmente, de ahí me fui a vivir a Miami en donde conocí un montón de gente de la industria de la música y en el 2004 exactamente, fue que empecé a grabar mi primer álbum que fue firmado por Sony Music Colombia El del primero al segundo un cambio muy brusco entonces a la hora de sentarme a escribir el segundo álbum me incliné mucho por el género de las baladas que es mi género natural además, entonces estuve buscando un disco muy pop de pronto se me fue la mano un poquito, fue un disco difícil al principio pero a la vez fue un disco hermoso, fue un disco muy oscuro, fue un disco denso musicalmente un disco lento, pero fue un disco muy bonito y divertido de hacer a la hora de hacerlo y no nos fue mal con el álbum, pero no nos fue tan bien como el primero Este es un álbum muy colorido, este es un álbum que trae de todo no porque se llame feliz, necesariamente es un álbum que todas las canciones hablan de felicidad y son alegres, no, este es un álbum que habla de mi vida pero no solamente de la situación por la que estoy pasando ahora sino como del proceso que uno vive a través de la música para llegar al punto en el que está, que es la felicidad Este es un álbum sensato, completamente sincero es un álbum hecho con calma y yo creo que está dando un resultado importante está dando un resultado en Latinoamérica, nos ha ido muy bien Y digamos que el sencillo que estoy lanzando, que es Nos Pasa por Elegantes tiene un cariño especial porque pude trabajar con uno de los músicos colombianos que más admiro que se llama Jorge Villamizar La canción la compusimos entre Jorge Villamizar, José Gaviria y yo en un estudio de grabación como a las 2 de la mañana muertos de la risa, contándonos historias los unos a los otros y hablando de la cotidianidad de las cosas y de cómo pasa la vida y la canción quedó tal cual lo que dijimos y no pensamos ni en las rimas ni en nada pensamos en decir, en contar una historia y quedó muy bien contada y es una historia con mucho contenido porque es como un jalón de orejas para esos que van por la calle creyéndose más que los otros y no quiero irme a mi casa si otra vez a dar vueltas en la cama sin que estés Nos Pasa por Elegantes tratando de ser gigantes La música que uno hace es para ustedes entonces, bienvenidos a mi casa La música que uno hace es para ustedes La música que uno hace es para ustedes la música que uno hace es para ustedes